Senadores aprueban la creación de un Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias con el fin de garantizar el cumplimiento de pago de pensiones a niños y adolescentes. Lo anterior debido a que se considera que para dar efectiva protección y restitución a los menores es necesario abordarlo desde el ámbito legislativo, además de que se han visto resultados en otros países como Argentina, Perú y Uruguay. De acuerdo con el dictamen aprobado por los legisladores, el artículo 135 bis contempla que la información será proporcionada por los tribunales superiores de las entidades federativas, quienes también actualizarán los datos de manera mensual con los datos de las personas que incumplan con las obligaciones alimentarias, mismas que abarcan desde alimentación, habitación y hasta educación. Asimismo, se establece que el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias emitirá certificados de no inscripción a petición de la parte interesada. Para ello, se dispondrá de un sitio web en el cual se genere automáticamente el certificado de forma gratuita. De acuerdo con el artículo 135, es importante obtener el certificado para realizar los siguientes trámites. Obtención de la licencia de conducir, pasaporte o documento de viaje para participar como candidato a cargos populares o ser aspirante a cargos de jueces o magistrados en el ámbito local o federal, solicitud de matrimonio y los que se realicen ante notario público, como compra-venta de bienes inmuebles. El sistema también ayudará para evitar que deudores salgan del país, por lo que un juez solo podrá autorizarlo si se garantiza el pago de por lo menos la mitad del adeudo que se tenga por el pago de alimentos y un depósito que corresponda al pago adelantado desde 90 hasta 365 días de la pensión. Cabe señalar que esta reforma aún no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, pero dentro de sus transitorios contempla. El Sistema Nacional DIF contará con un plazo de 300 días hábiles para la implementación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Los congresos locales y tribunales superiores de justicia de las entidades federativas contarán con un plazo no mayor a 120 días hábiles a partir del inicio de la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para armonizar el marco normativo correspondiente. Edición Antonio Rueda, Daniel Alvarado, Tamariz Díaz, Las Noticias, NMAS.